¡Hola Funko Lovers! Sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal. Y bueno, hoy tenemos un unboxing de... A ver, ¿cuántas figuras son? Cinco figuras exclusivas. Bueno, una no, una es regular, pero cinco figuras exclusivas de Marvel que si eres fan, las tienes que tener sí o sí en tu colección. Y bueno, también les quiero dar las gracias porque en el último vídeo homenaje a Black Panther, donde voy de cacería a buscar mi primer Funko Pop de Black Panther exclusivo, porque no tenía ningún exclusivo, tuvo mucho éxito. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, por suscribirte al canal y por dejar tu super like. Y es que estoy super motivado para seguir haciendo muchos vídeos y esta semana quiero hacer triple vídeo. Así que como siempre pongo retos de likes. Si llego a tantos likes me compro estos Funko. Si llego a tantos likes me compro Funko Soda. Si llego a mil likes, a ver, sin límite de tiempo, rápidamente esta semana va a haber un triple vídeo semanal. O sea que lo voy a colgar al día de hoy, seguramente el martes, el jueves, el domingo. Así que no sé cuándo los voy a colgar. Por eso suscríbete al canal. Ah, y por cierto, si tienes Instagram, vete a Instagram. Búscame porque hoy empieza un sorteito. Porque siempre me piden, Pini, ¿puedes regalar Funko Pop? ¿Puedes hacer algún sorteito? Bueno, en Instagram, ahora mismo, este mes voy a hacer unos cuantos. Así que ahora mismo seguro que hay activo uno. Vamos a empezar con algo que no es Funko, pero que lo tenía hace tiempo y lo quería enseñar. Y es un Funko Soda. Así que Funko Soda, si no viste los vídeos de los Funko Soda que voy dejando, también en la pestaña aquí de información voy dejando todos los vídeos que están relacionados con lo que te voy enseñando ahora. Por ejemplo, los Funko Soda. Así que yo te había prometido que si llegaba a mi live me compraba tres Funko Soda más. Uno era este, pero como se adelantó en la Sandio Comic Con que iban a sacar más Funko Soda, en vez de comprar tres, compré cuatro. Así que este me llegó un poquito tarde. Ya ves que lo abrí. No tuvimos suerte porque no tocó el chase. Pero bueno, este es el de Speed Racer. Sabes que trae un tazo. También te quiero enseñar que aquí trae la pegatina de la Wonders Convention. Así que pegatina, 5.000 piezas, Speed Racer. Bueno, a Latinoamérica le decimos Meteoro, pero te lo voy a enseñar así rápidamente el Funko Soda. El chase en teoría no trae casco, pero bueno, este trae casco. Así que yo creo que me gusta más este que el chase. Me gusta más Meteoro con el casco que sin el casco, porque es más simbólico creo para mí. Así que aquí está rápidamente, te quería enseñar a Meteoro de Speed Racer. Bueno, aquí está la figura Funko Soda. Te repito que si te gustan estas figuras, dónde comprarlas, cómo coleccionarlas, cómo vienen, toda la info en los vídeos de la pestaña aquí arriba y de información. Perfecto, vamos a abrir el primer Funko Pop que te quiero enseñar. Tú sabes que tengo una colección casi completa de Funko Pop de Stan Lee. Y bueno, aquí está el Funko Pop, uno de los que me faltaba, un cameo de Stan Lee, Thor Ragnarok. Así que aquí está Stan Lee con estas armas. Creo que es el único Funko Pop de Stan Lee, a excepción del Patina, que es este que está aquí. Bueno, por cierto, mi colección de Stan Lee, te la dejo aquí arriba, que es regular. Todos los cameos son exclusivos y este es el primer cameo que es regular. Por lo tanto, no deberías tener problemas para conseguirlo. No soy completista porque dirías, Pini, entonces, ¿qué Funko Pop de Stan Lee te faltaría? Me faltaría uno que está abriéndose la camiseta, pero compraría uno. Porque de este molde hay varios tipos, hay un montón. Así que, bueno, aquí está Stan Lee, cameo de Thor Ragnarok. El último Stan Lee que compré fue el de Iron Man de la Sandeo Comic Con, su primer cameo de las películas del UCM. Ah, por cierto, aquí está la colección de Thor Ragnarok y te quería enseñar esto que es el cecito de Stan Lee. Bueno, vamos a sacar la figura. Por suerte, me vino la caja súper bien. Y aquí está el Funko Pop de Thor. Miren, trae otro blister aquí, entremedio, para que la cabeza no choque. Stan Lee de Thor Ragnarok. Miren, brazo biónico. Es que está increíble. Bueno, aquí te dejo primer vistazo de Stan Lee, que está llegando a todas las tiendas. Te repito, todas las tiendas que venden Funko Pop lo vas a encontrar muy fácil. Por suerte, no es exclusivo, es regular. Y bueno, aquí tenemos otro más para la colección de Stan Lee. A ver si podemos conseguir el que nos falta. También, por cierto, ahora se acerca la New York Comic Con. ¿Sacarán otro cameo? No sé cuál será. ¿Tú qué piensas? Para la New York Comic Con, que será en octubre, sacarán otro Funko de Stan Lee. Veremos. De aquí poquito, seguramente habrá un vídeo de noticias con todas las exclusivas que van a sacar. Bueno, ahora sí que vamos con un Funko Pop exclusivo. En este caso, de la colección de los X-Men. Con un villano Funko Pop metálico. Exclusivo de Hot Topic. Ustedes saben que me gustan un montón los Metálicos y los Glow in the Dark. Y este es un personaje, un villano muy importante de los X-Men. Mister Siniestro. Mister Sinister. Así que, pegatina Special Edition. La verdad que está espectacular. Creo que, además de Thanos, además del Doctor Duo, ahora Siniestro. Pero me gustaría que haya un villano que es, bueno, Galactus ya lo hicieron. Pero me gustaría que saquen Apocalipsis. Y yo creo, tengo un pálpito, tengo un pálpito, que ese Funko Pop va a ser en 6 pulgadas. Pero ese Funko Pop de Apocalipsis es que tiene que salir. Creo que es. No sé si el enemigo, o sí, sí, yo creo que por los cómics y todo, es el enemigo principal de los X-Men. Bueno, además de Magneto, ok, ok. Bueno, wow, aquí está Siniestro. Tengo que decir que este toque metalizado es increíble. Con su toque vampiresco, bobblehead, como todos los de Marvel, como el 99,9% de Marvel. Y bueno, seguramente se está notando cómo brilla todo el traje, la parte principal de brazos. El pecho y las piernas, aquí entre pierna, de Siniestro. Mister Siniestro de los X-Men, exclusivo de Hot Topic. Un villano más para la colección de Marvel. Muy bien, la siguiente figura sigue siendo de los X-Men. Yo te había enseñado en una de las cacerías que tenía a Gambito, Glow in the Dark. Y obviamente no podría faltar su Sherry, que es Rogue, exclusivo también de Hot Topic con la pegatina de MP. Así que Rogue, Titania, como le decíamos en Latinoamérica cuando yo veía la serie. No sé si aún ha cambiado. De los X-Men y este comparado. O sea, hay un regular que ahora te lo voy a enseñar. Este en teoría está, bueno, en teoría no, está volando. Bueno, ustedes saben cómo que en Europa no tenemos Hot Topic. Trae la Special Edition y MP además le agrega su sticker, su pegatina. Y aquí está la Titania que te decía, que es la regular. Seguramente será fácil de conseguir. Y Gambito. Y también Gambito hay el exclusivo, que es el que tengo, que brilla en la oscuridad. Muy bien, aquí vamos a hacer el unboxing, otro más de los X-Men para nuestra colección. Es una Titania, la Titania de los 90, ¿no? No es una del 80 aniversario, sería clásica. La verdad, está increíble. Me gustan un montón estos Funko Pop elevados. Ustedes saben que en el 2019 Funko hizo un montón. Cuando se le da cromado, te saca todo cromado. Cuando se le da elevado, te saca un montón de elevado. Y tengo que decir que este, lo que es pintura y todo, está genial. Bueno, aquí está Titania de los X-Men también, Bubblehead. Y quiero destacar que trae su chaqueta, por aquí, la peana, digamos, el expositor, mini expositor que lo hace que esté elevado. Y no creo que se pueda ver, pero las botas y los guantes, creo que ahí se ve que se brilla, sí, sí, ahí se puede ver que brilla comparado con el resto del traje que es más opaco. Lo han hecho como un efecto como si fuera de goma. Así que los guantes y las botas están como brillando y el tacto es súper suave comparado, así como resbaladizo, como si fuera efecto de goma. Titania de los X-Men elevado. Y bueno, ahora Gambito tendrá compañía, así que tenemos el Glow in the Dark, los dos exclusivos, y el que está volando. De Gambito también hay otra versión que está con el bastón de la Esmeralda City Comic Con. Muy bien, vamos con el siguiente Funko Pop, que es exclusivo de Marvel 80 Aniversario. Este es exclusivo de la Funko Shop, pero lo compré en Popculcha y trae la pegatina de Popculcha. Y comparado con el regular, este es Flocked, o sea que tiene pelitos. Por cierto, aquí tengo el regular también y luego los vamos a comparar cuál te aconsejo que te compres si te gustan los Marvel 80 Aniversario. Bueno, aquí te hago un vistazo rápido. Pegatina Flocked, pegatina de Popculcha, en vez de traer la de la Funko Shop. Para mí es la pegatina de las que más me gusta. Top 5 de pegatina seguro, porque me gusta mucho que brilla así como un holográfico. Y detrás, además de que la caja es súper de calidad, trae la primera aparición de Iceman X-Men en el número 1. Bueno, realmente cada vez me gustan más los Funko Pop de 80 Aniversario, clásico, retro, genial, súper honoríficos a los cómics. Y wow, aquí está Iceman. Bueno, diferencia ya, la primera diferencia es que te trae doble blister, como se puede ver aquí. Y wow. Muy bien, vamos a comparar los dos Iceman. Regular, el normal, muy fácil de conseguir. Y este exclusivo de la Funko Shop. Bueno, en Popculcha también lo podrías tener. El exclusivo. Diferencias. Este es traslúcido, este es Flocked. Efecto de hielo. Este le está dando un efecto de hielo traslúcido que me encanta. Además que la parte de arriba de por aquí se ve, ¿no? Que está difuminado con el color blanco. Está increíble. Luego también hay otro Iceman Specialty Series que es de los X-Men, que también te lo recomiendo. Y este le da como un efecto de nieve. Es súper, súper suave. Así que, efecto nieve y efecto de hielo. ¿Cuál te recomiendo de los dos? Cualquiera de los dos. A mí me pasó con Spider-Man, que estaba el regular y el metálico. Me quedé los dos. Y con este me pasó lo mismo. Los dos hacen un efecto diferente. Cualquiera de los dos estarían muy bien en tu colección. Lo que sí, con el Flocked, tienes que tener mucho cuidado porque es blanco. Y si se ensucia, es muy difícil de limpiarlo. Creo que algunas manchas no salen de la figura. Así que este es mucho más delicado. Pero precio-calidad, este de hielo te lo recomiendo un montón. Iceman, 80 aniversario para la colección de Marvel. Y bueno amigos, llegamos al quinto y último Funko Pop de las compras Marvel. Y esta es como la fusión de War Machine y The Punisher. Así que, Punisher, War Machine. ¡Wow! Y es metálico, exclusivo de PX Games. Pero bueno, Special Edition. Y la verdad que estoy haciendo con la tontería. Estoy comprando un montón de Iron Man. Tengo un montón. De verdad no esperaba tener tantos en la colección. Pero este The Punisher con la calavera, War Machine, está muy, muy épico. Bueno, acá se puede ver la caja. Primer vistazo, así rapidito. Es que está genial. Miren lo que es esta figura. PX Games exclusivo. Y detrás solamente pone The Punisher War Machine. Una figura muy clásica de Marvel. Realmente este Funko Pop está bien perrón. Y bueno, vamos a sacarlo de la caja ya porque es increíble. Y wow, 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 espectacular. The Punisher War Machine. Es que wow, miren esta increíble figura Marvel de War Machine. O sea, Punisher War Machine. Está un poquito así como Action Pose, a punto de atacar. Me encanta la calavera del pecho, la parte de la cara, súper bien. Y bueno, aquí detrás también trae el armamento. Aquí se puede ver que está enganchado. Todo preparado para el ataque. The Punisher War Machine, figura clásica de Marvel. De los cómics. Está increíble. Si te gusta Iron Man o War Machine o The Punisher, esta figura la tienes que tener sí o sí en tu colección. Y es que Funko está evolucionando un montón y seguramente de eso hablaremos en las figuras, en las poses, en los detalles, en el pintado metalizado, glow in the dark. Bueno, está muy, muy rota esta figura de The Punisher War Machine. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Cinco figurazas, cinco figurones muy perrones, muy rotos, exclusivos de Marvel. Tendrías que tener uno de estos si eres fan en tu colección. Te los recomiendo. Así que nada, acuérdate que si llegamos a los mil likes va a haber un triple video semanal. Suscríbete en este logo de aquí. Totalmente gratis. Y te dejo dos videos por si te los perdiste del canal. Yo soy Pini. Pásenla muy bien y nos vemos en la próxima.